Crearon cada soporte técnico y maquinaria en función de la actividad. A casi tres años de su puesta en marcha, esta fábrica de extrusos de maíz logra hacer cada vez más rentables sus producciones. En la finca cosechamos el maíz, cosechamos el ajo, procesamos el maíz, ya cuando está la cosecha, procesamos el maíz y lo pasamos a la industria. Tenemos vínculo con el trabajo de que el maíz llega del campo, cogiendo el maíz, el ajo lavándolo, cogiendo el ajo que esté listo para la producción y hacemos toda la producción completa nosotros. Tratando de aumentar producción, empezamos con poco, vamos por más, queremos incluso llegar a la parte exportadora para ver si podemos exportar. Hasta 15.000 paquetes mensuales procesan en la mini industria enclavada en el asentamiento Elpidio Gómez de Palmira. Además de ofrecer empleo a quienes residen en la zona, tienen aquí la posibilidad de comercializar sus producciones, fundamentalmente a clientes del centro y oriente del país. Empacando aquí en Basos Pay, en la bolsita, y aquí haciendo lo que haya que hacer, lo mismo, abro bolsa, que empaco, de grano el ajo, lo pongo al sol, lo lavo. He visto que tienen mucho cuidado con la higiene para llegar al lugar. Claro, es muy importante la higiene porque estamos trabajando directamente con alimentos. Tenemos un contrato en Santa Clara con el laboratorio, nos ha certificado el producto, ya ha terminado, y hasta ahora no ha habido problema. Ya es un proceso, como vieron, es un proceso continuo, ya no hay que manipular más el producto hasta la hora de empaque. Entonces, ahí en ese proceso estamos. Queremos también ya esta parte del empaque, mecanizarla también, hacer una empacadora empírica, así como mismo hicimos todo esto, empírico. Queremos hacerlo, entonces, para lograr una inocuidad eficiente. En aras de un mayor provecho para obtener una calidad superior del surtido, pretenden implementar mejoras en la infraestructura y tecnología con el fin de afianzar la actividad en este poblado palmireño. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.